¡Suscríbete al canal! Así que pues vamos a abrir y vamos a ver exactamente qué viene porque se ve que viene un montón, montón de cosas en esta ocasión. Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo un cepillito y es así como, es como de la sirenita, vean, esto es en forma de concha. Viene una pizza. Vienen unos lentes, unos lentes floreados. Están bonitos. Una buena limpiada, ahí me los pongo. Viene también un bebé de Barbie. Vean, está lindo, bebecito, bebé rubio. Viene un perrito, creo que este es el de la Minnie, si no me equivoco. O a lo mejor estoy mal, creo que es el perrito que sale ahí en Disney. Pero vean, está bonita, es una perrita y trae sus chongos. Bueno, sus orejas, pero son como tipo como chongos. Está bonita. Esta me gustó. Viene este, ay, vean este que bonito. Este es una, como para un monedero y es en forma así como de pingüino. Trae esto. Una, como se dice, la Snow White, la Blanca Nieves. Conejito. Creo que este es como de los LPS, así. Vieron el especho. Podría ser de los LPS. Les voy a mostrar. Viene una, una sirena. Esa, sí, sí, una sirenita. Viene este de la Living Family. Es un mueblecito. Un mueblecito de la Living Family. Viene una Shopee. Vean, es una muñequita de las de Shopkins. No sé cómo se llame ella, pero bueno, viene ella. Y de hecho debe de llevar sus chonguitos. Aquí se le hace sus chonguitos. Y vean, tiene sus griles. Está bonita. Es solamente ponerle sus chonguitos bien y queda ahí su peinado perfecto. Está linda. Y me parece que hace unos días me salieron unos zapatos de ellas. Entonces, pues, qué padre, porque ya va a tener zapatos. Viene esto. Ni lo quiero abrir porque se ve que trae algo adentro. Guácala. Pero parece como si fuera como de burbujas. Vienen unos lentes en rosa. Viene otro bebecito. Ay, vean. Y este es diferente. Este no trae pañal. Este sí. Este es otro bebecito de los de Barbie. Viene la trompeta. Viene esto. Viene otra pizza. Vamos a ver esto así. Viene un muñequito. No me acuerdo el nombre de estos. Pero bueno, viene este. Viene esta muñequita. Que todavía viene en caja. Dice Vogue Girls. Viene eso así. Se viene ella. Viene una... Una... No chamarrita. Una... ¿Cómo se le dice? Este... Mochila de Barbie. Sí, una mochilita de Barbie. Vean. Qué bonita. Viene esta. Viene esta que dice Fabulous Be Me. Y es como un espejo de mini. Una almohada de Barbie. Esta. Que es como... Se supone que un maquillaje. Este juguete. Este. Como una camisa. Algo así. Sí, como una camisa. Y este otro. No sé cómo muñeques sean. Y viene este que también es de Barbie. Son como unas... Una mochilita también. ¿Cómo va esto? A ver. Vamos a meterlo aquí. Y luego le dejamos... No puedo que entre... A ver. Ahí está. Vamos a hacer que entre el otro. Vean. Es una mochilita de... De Barbie. Vean qué bonita está esta. Y dice Barbie acá. Eso está súper linda. Viene esto. Que es otro espejito. Viene un vaso de Barbie. Viene un delfín. Es como es que vienta en agua. Vamos para jugar en el agua. Unas uvas. Un león de T.Y. Binibus. Y este que me parece que va con este. Porque vean también trae el mismo diseño de concha. Y bueno. Eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Este me costó cuatro dólares. Pero creo que se valió la pena. Porque vienen dos bebés de Barbie. Vienen dos mochilitas de Barbie. Viene esto. Viene el Shopee. Viene esta bonita. Esta está muy bonita. Esta está muy bonita. Entonces sí. Por cuatro dólares creo que estuvo muy muy bien. El vasito. Pero sí. Creo que en esta ocasión mi favorito fue este. Me encantó esta mochilita. Se me hizo muy muy bonita. No estoy segura de que Barbie será. Pero se me hizo preciosa. Vean eso. Pero bueno mis hermosos. Si les gustó este video. No dejen de suscribirse. No dejen de comentar. Dar like. Déjenme saber en los comentarios. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito.